...del llamado de estos personeros como Medardo González, bueno, particularmente Medardo González, porque no había otro convocar a una manifestación pública el día del trabajo para ir a defender capturados, porque él fue el que lo mencionó y se hizo viral esa declaración, pero vaya, es resultado de esa contaminación porque otros dicen que el gobierno era quien quería bloquear que se manifestaran. No, el gobierno tiene la obligación primero de hacer lo que hizo, que es revisar que esas personas que van a participar lo hagan sin portar armas. Ahí coincidió que además aprovecharon en la etapa en que se está de lucha delincuencial para ver si alguno de ellos venía con las características que determinan en estos momentos que una persona es delincuente. O sea, bandillero prácticamente. Bajo el estado de excepción. Eso es, no es que estaban evitando la manifestación, eso sería absurdo. Ahora, se desnaturalizó. Ahora, hay una cosa que es también, porque para que un líder o un grupo motive a otros a actuar, se necesita tener cierta respetabilidad intelectual o personal. ¿Qué significa esto? Cuando viene usted y escucha que un líder dice que los delincuentes son perseguidos políticos, entonces usted cae en algo que se llama las verdades de Perogrullo, ¿verdad? Perogrullo es un personaje idiota dentro del concepto novelesco. Entonces, no puede ser. Cuando usted ve la imagen de una persona cuyas decisiones personales de comportamiento son muy su derecho, pero usted no va a seguir una persona semipayasa, mitad hombre, mitad mujer. Esto, ¿cómo se va a sentir la intelectualidad y la honradez y la naturalidad siendo que esos van a ser sus líderes? Entonces, esa degeneración y ese rechazo al pasado en el cual se encuentran comprometidos estos personajes motivó a la gente a decir, bueno, entonces yo voy a salir de mampara en una manifestación que yo estoy protestando o celebrando que se hayan logrado conquistas dentro del campo laboral para que me den la imagen. Bueno, ahí dentro de las paradojas ha habido de que ni siquiera se respetaron a sí mismos usando los colores de su convocatoria, ¿verdad? Porque no convocaron en su carácter de ciudadano, que pudiera haber sido todavía tal vez más digerible, ¿verdad? No, en nombre del partido tal. Entonces, creo que tienen más asistencia los partidos al fútbol que los partidos de este compromiso pasado. Ahora, continúa integrada por gente que le sigue haciendo daño a este gobierno a través de sus conductas completamente antipopulares y eso en diversas instituciones. Hay cifras de cifras, ¿verdad? Escuché a un miembro del FMLN que hoy está al frente de una organización que convocó a las marchas decir a una televisora internacional que habían habido 25 mil personas marchando el día de ayer. Escuché a... Esas eran las que ellos marchaban para el extranjero, quizás. Bueno, no sé, doctor, pero mire, Lorena Peña dijo que eran unos 10 mil metros, entonces no se ponían de acuerdo. Pero lo cierto es que vimos algunas imágenes que ponían entredicho el hecho de que... No, se lo acababan, ya he entredicho el hecho, tal vez sí, tal vez no. Esas imágenes de los drones, bueno, yo he visto más asistencia a una piñata que a esa convocatoria, es decir, era una cosa inusual. Nunca, ninguna de las protestas anteriores de la oposición, que eso es lo que se quiso instrumentalizar y probablemente, no me extrañaría que el día 2 de noviembre, el día de los difuntos, haga otra convocatoria. Esa puede ser que vaya más en celebración de todos los muertos políticos que hay, ¿verdad? Es decir, porque están usando días que son verdaderamente institucionales, independientemente de esto, para aprovechar lo que ha sido tradicionalmente un conglomerado y dar la imagen que ese conglomerado representa oposición. Fíjense bien, el 15 de septiembre también quisieron hacer eso, aprovechando la fe democrática, popular, etc. Poca gente. Ahora, primero de mayo, Día de los Trabajadores, Muchos de ellos han sido diputados. Están señalados como personas que están involucradas en cosas no correctas. Exactamente, pero pareciera ser, y yo no sé si usted lo interpreta así, que hay un cierto rechazo, un repudio, una situación que hay como una especie de negación, que solo tú crees que las cosas no son así. No son así. Exacto. Sí. ¿Usted cree que hay algo de eso? Es que hay dos factores para estas imágenes que tenemos, Mérida. Uno es ese, esencialmente. Eso termina de afectar, pero hay otra razón. Para protestar hay que estar inconforme con algo esencial que se esté haciendo. Y en estos momentos, la mayoría, según se manifiestan en las encuestas, está de acuerdo con lo que se está haciendo. Entonces no hay una reacción general en contra. Yo le aseguro que si convocamos para hacer una manifestación en contra del ANDA, la haríamos bien fuerte. Hay mucha gente descontenta. Ah, no, pero hay poblaciones enteras y personas enteras, ¿verdad? Esa tendría una razón, porque hay una razón general. Pero a nivel de lo que está haciendo, la gente esperaba que si hay 20.000 detenidos, y eso usted lo multiplica por cinco parientes de cada detenido, inconforme, porque por mucho que usted quiera filosofar o razonar, los sentimientos no admiten culpabilidad. Los sentimientos son una reacción humana de solidaridad con los seres queridos, sean estos malos o buenos. O sea, la gente no tiene... Entonces, digamos que la gente hizo mal sus cálculos por esto. Porque dijo, bueno, si todo está molesto porque les han capturado a sus parientes, bandilleros o no, entonces esta gente, obviamente, que hemos visto frente a los penales, tratando de informarse de la situación de los seres queridos, van a manifestarse. Pero el sano juicio de las personas en el ambiente en que estamos, sabía, en primer lugar, que eso solo podría traer consecuencias negativas para los internos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, entonces ustedes fueron y quemaron. Hoy por eso les vamos a quitar otro tiempo de comida. Entonces la gente, además, la gente se involucra en algo cuando va a tener un resultado positivo. Pero, si... Bueno, marchamos, ya nos dimos color de que estamos en contra de este gobierno, porque lo están. No pueden estar a favor. Pero no necesitan manifestarse en este momento en una forma en que les va a traer consecuencias negativas a esa manifestación. Por lo tanto, sensatamente diría yo, toda esa población... la gente del sillón. ¡Buenos noticed giremos!